Muy buenas noches, amadas hermanas. Continuamos pues con nuestro desafío de reconstruyendo mi hogar. Hoy vamos a dejar que Dios hable a nuestro corazón y nos guíe a todo entendimiento, a toda justicia y a toda verdad. ¿Por qué? Porque quizás nunca entendiste el plan de Dios en tu vida. Quizás estabas tan convencida de que con tus fuerzas era suficiente y podrías manejar cualquier situación y salir adelante. Tal vez nunca pensaste que necesitabas la guía de Dios, pero hoy te das cuenta que tú sola no puedes. Nuestro amado Mesías nos dice que separadas de él nada podemos hacer, no podemos dar nada bueno, ni tampoco podemos recibir nada bueno. ¿Por qué? Porque solamente Jesús es la fuente de toda verdad y es la fuente de toda bondad y en él estamos llena, llena de su luz, en él somos vasijas, somos vasijas en sus manos. La vasija que habla Jeremias yendo a la casa del alfarero nos muestra que somos barrio en las manos de Dios y el matrimonio es una ilustración, un paralelismo a una vasija. Traje esta imagen de una vasija agrietada ilustrando los problemas que tienen muchas parejas antes de llegar al matrimonio. De alguna manera podríamos considerarnos como vasijas, vasijas agrietadas, agrietadas por las experiencias amargas del pasado, también por el entorno en que nos desarrollamos y en entre otras cosas por los genes que forman parte de nuestro ser. El problema es que muchas veces las ignoramos. Pensamos que son pequeñas, pensamos que son insignificantes e incapaces de causar algún daño, pero no es así. Sin darnos cuenta, la pequeña grieta sigue, se sigue y se sigue abriendo. Se sigue abriendo, se sigue abriendo. Poco a poco comienza pues esta vasija a destruirse. Comienzan aquí, comienzan a llegar los problemas, las discusiones se vuelven cada día más fuerte. Y bueno, la vasija se hace mil pedazos. Y los pensamientos destructores de nuestro matrimonio comienzan a fluir por todo nuestro ser. Y esas palabras están ahí que dicen ya no soporto más. Esto se acabó. Esta relación no va más. Me quiero divorciar. Si no logras sellarlas, es capaz de arreglar la relación que un día trajo tanta felicidad a tu vida. Al igual que un alfarero experto, el señor conoce el tipo y la calidad del barro. Él conoce que de qué barro fuiste formada. Él conoce la calidad de la cual te formó el señor y que ahora tiene en sus manos. Y ahí como está agrietada, como está rota, como está destruida, hecho mil pedazos, el señor puede restaurarla. Él toma en consideración para volverla a moldearla. Primero, el señor sabe el tipo de barro que es. Él puede volver a serlo nuevamente masa. Y al serla nuevamente masa, el señor se acuerda que somos hoy. Segundo, el señor al comenzar a darle forma, es como cualquier padre. Ese padre que se comparece del sufrimiento, de los fracasos de sus hijos y llora. Y el señor le comienza a dar forma, ¿sí? Forma, ¿por qué? Porque él es nuestro creador, él es nuestro hacedor. Y así como se compadece el padre de sus hijos, se compadece el que te formó, el que te formó, el que te hizo desde el vientre de tu mamá, ¿sí? Para volverte a ser nueva. En el libro de Isaías 64 8 dice, oh señor, tú eres nuestro alfarero y todos somos la obra de tu mamá. En las manos del señor podemos volver a ser esa bella vasija de la cual el señor te formó un día. Una vasija hermosa cuando te creó desde el principio. El señor puede volver a restaurar tu hogar como ese hogar que fue en el principio. Puede volverlo a ser nuevo, ¿por qué? Porque nada imposible hay para él. Él lo puede hacer todo nuevamente. Cuando venimos a él, confiamos en él, él puede volver a reconstruir lo que está agrietado, lo que está roto y lo que está destruido. Él puede volver a hacerlo una vasija hermosa como este. Tu matrimonio puede volver a tener esa relación que te hizo tan feliz un día. A mí me impacta mucho la historia de Ruth la Moabita. Ella es un vivo ejemplo de vasija en las manos de Dios. Ruth permitió que los consejos del señor, aunque fueron difíciles de aceptar, llegaran a lo más profundo, a lo más, a lo más hondo de su ser. Dejó que la moldeara. Dejó que el señor moldeara sus pensamientos y sentimientos. Ella dejó que Dios obrara en su personalidad, teniendo en cuenta sus debilidades y sus limitaciones. Entonces, hoy el señor nos anima a que dejemos que él nos ayude. Es decir, él te anima, él te invita y te dice que le dejes tu problema, tu hogar, se lo dejes en las manos de él. El señor quiere obrar en tu vida, quiere restaurar tu hogar. ¿Sí? Y cómo lo vamos, cómo lo va a hacer el señor? ¿Cómo va a restaurar el señor nuestro hogar? ¿Cómo va el señor a sanar las grietas que hay en nuestra vasija, en nuestro corazón? ¿Cómo el señor va a sanar y va a restaurar lo roto que hay, las heridas que hay? A través de su palabra. Es a través de su palabra. Es a través de su palabra que él puede llegar a lo más hondo de tu ser. Deja que él te moldee. Deja que él moldee tus pensamientos, sentimientos más profundos y que obre a través de tus debilidades y fracasos. El Salmo 1, versículo 2, dice que Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian eh de día y de noche saciándose anhelando saciarse cada día más de su amor. Y justamente ese es el tema de hoy en día. El tema veintiuno. El amor se sacia en Dios. El señor te guiará continuamente a saciar tu deseo como dice eh Isaías capítulo cincuenta y ocho verso once. Dice el señor te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Me llamó mucho estas tres palabras que las tengo subrayar en rojo. Pastoreará, vigor y manantial. Pastoreará significa en el Strong eh cincuenta y uno cuarenta y ocho que es la palabra Nakha, la palabra pastoreará. Dice que es transportar, dice que es encaminar, guiar, guía, llevar, conducir, pastorear, poner, traer, traer. Es decir, el señor te transportará, te encaminará, el señor te guiará, el señor te llevará, el señor te conducirá, el señor te traerá. ¿Por qué? Porque él es tu pastor. Qué hermoso. Y la palabra vigor, sí, este viene del Strong eh veinticinco cero dos que es la palabra Halat. Esta palabra vigor significa que es arrancar, dar, defender, fortalecer, eh engordar, ejército, guerrero, eh librar, listo. Me impacta mucho porque podemos leerlo de esta manera. Podemos leerlo así. El señor te, el señor te transportará, el señor te va a encaminar, te va a guiar, te va a llevar, te va a conducir, te va a pastorear, siempre, y en las sequías hacia tu alma, y dará el señor vigor, y te dará, o el señor te fortalecerá, el señor te va a defender, el señor enviará un ejército de guerreros. Esa es la palabra vigor, y serás como huerto de río y como manantial. Cuando leemos o escuchamos manantial, y aquí dice que es manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, bueno también la palabra manantial significa este, en el estron, viene del estron 3318, que es Mozart. Y esta palabra impactó mucho porque dice que también específicamente aurora, ¿sí? Es decir, serás como huerto de riego, y que, y como la aurora que va de aumento en aumento, hasta que, hasta que el día sea perfecto, hasta que seas perfecta, hasta que tu hogar sea perfecto. Dice que, pues, también puede ser entrada de portón, también puede ser mina, puede ser también, este, manantial, salida, o salir, o traer, eso puede ser la palabra manantial. Entonces, al leer este versículo, me impactó mucho porque puedo leerlo de esta manera, el señor te pastoreará, ¿sí? Te, siempre, te transportará, te encaminará, te guiará, el señor te va a guiar, te va a llevar, te va a conducir, te va a poner, te va a traer, y en la sequía saciará tu alma, y dará, dice, y te dará vigor, es decir, te va a fortalecer, te va a arrancar de las dificultades, y va, y te va a defender, y serás como huerto de riego, y como, y como aurora a la salida del sol, y ya, y ya después de, 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 de la luz, en la luz, la aurora va aumentando, como dice Apocalipsis catorce, va aumentando hasta que es, el día sea perfecto, ¿sí? Qué hermoso es este texto bíblico que a mí me ha traído, pues, un, una gran fortaleza, porque puedo saber que, aparte de lo que está aquí escrito, según el estro, viene, pues, quiere decirnos muchas cosas más, ¿sí? Entonces, dice que seremos, que seremos cuando estamos siendo pastoreados por el señor, seremos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. La reflexión veinte, que vimos en el estudio anterior, es de vital importancia para tu vida. En este desafío, seguramente te enfrentaste cara a cara con la necesidad manifiesta de todo corazón humano, y quizás por primera vez reconociste lo, lo personal que es esta necesidad, tanta necesidad que tenemos de Yeshua, que tenemos del señor. Quizás te hayas dado cuenta de que en tu caja de herramientas con talentos y recursos, nada, nada podías reparar el daño que deja el pecado, y que solamente nuestro amado Mesías es el único que puede proveer lo que te falta. Si lo recibiste por fe y lo entregaste, si entregaste tu vida para que él la administre y la guíe, entonces su santo espíritu estará renovando tu corazón. Su sabiduría, su gracia y su poder ahora pueden librarse o le puede liberarse en todo lo que hagas, incluyendo nada menos que en tu matrimonio. Sin importar si es algo nuevo para ti, o sea que de repente por primera vez oyes hablar de Jesús y siente la necesidad de él, o si sigues al Mesías desde hace bastante tiempo, cual sea tu encuentro con el Señor, él te está llenando, te está llenando de su sabiduría, te está llenando de su amor, y es hora de que afirmes algo en tu mente. Necesitas a Dios todos los días de tu vida. No se trata de una propuesta medio tiempo, no, sino todos los días. ¿Por qué? Porque van a llegar momentos, sí, que tal vez comiences a pasar o ya estés atravesando esto en tu hogar, que tu esposo, por ejemplo, llegue tarde a casa una vez más, pero Dios, recuerda esto, pero Dios siempre llegará a ti. Uno de los más grandes problemas que surgen dentro del matrimonio es cuando el esposo comienza a llegar tarde y dudas de sus reflexiones. Todas las esposas, la mayoría de las esposas, cuando sus esposos llegan tarde a casa, comienzan las preguntas y comienzan las interrogaciones, pero nunca de buena manera, sino con expresiones desafiantes y comienzas a atormentarte luego con miles de pensamientos a tal punto que quieres desahogarte. ¿Por qué? Porque no creíste en las explicaciones que él te dio y es ahí cuando se comete el error de hablar con la amiga lo que te está pasando y te deja llevar por experiencia de otras personas para juzgar tu relación. Si este es tu caso, déjame decirte que cada pareja es distinta y aunque se llegue a coincidir en tu caso, no siempre son las mismas, no siempre. Lo primero que tienes que hacer si esto te está ocurriendo en tu vida, está ocurriendo en tu hogar, es evaluar. ¿Qué tanto conozco a mi esposo? Pregúntate, ¿qué tanto lo conozco? Para poner en tela, en duda, lo que me está diciendo. Y puede ser que lo que te hace sentir incluso, si no te haces esta pregunta y estás pues, estás enojada, pensando tantas cosas, puede ser que lo que te hace sentir más molesta o confundida no son sus llegadas tarde, sino la incertidumbre de saber dónde estaba y con quién estaba o dónde está y con quién está. Nunca permitas, mujer, nunca permitas sufrir, ni hacer sufrir a tu esposo por cosas imaginarias. Tus pensamientos pueden ser tus mejores aliados, pero también pueden ser tus peores enemigos. Debes aprender a cambiar tu diálogo porque en estas circunstancias, siempre nos sale, la mujer que pasa por esta circunstancia, se sale de casillas. Y yo creo que la que estamos aquí nos ha pasado porque a mí también me pasó en un tiempo determinado. Entonces, hay muchas esposas que salen, que hablan, dicen muchas palabras, sí, al preguntar, al dialogar, salen palabras muy fuertes que hieren el corazón del esposo. Y estas escenas dañan, estos reclamos dañan la relación. ¿Por qué? Porque no todos los hombres son infieles. Escuchamos hablar de infidelidad y luego creemos que lo que estamos escuchando de otras personas, creemos que es lo mismo con nuestro esposo. Y no hay que juzgar a todos por igual. Lo sabio y prudente en este caso es juzgar la forma para entender la situación. Esto lo hace una mujer sabia. Entiende la situación. ¿Por qué? Porque existen definidades de situaciones por lo que un esposo puede llegar tarde a casa. Y es de sabio no juzgar también a la detective porque muchas esposas cuando están pasando por esta circunstancia comienzan a revisar los mensajes del teléfono de su esposo, comienzan a averiguar, ¿sí? Comienzan a investigar de compras, comienzan a investigar sobre el olor del perfume, de la ropa del esposo, maquillaje, ¿sí? Eso puede generar mayor frustración aún. Este es uno de los graves errores que muchas esposas cometen. El juzgar a la detective. Así que el consejo es no te atormentes más por estos asuntos, sino que todo esto llévalo y ponlo en las manos del Señor. Es decir, pon en la mano del Señor a tu esposo, como dice aquí en Isaías 58, 11. Él te pastoreará. Pídele al Señor que él también pastoree a tu esposo, al que te dio. Dile, pastorealo, Señor, condúcelo, encamínalo, guíalo. Pídele al Señor que él sea como una fuente de de aguas, de aguas que nunca faltan, aguas cristalinas. Que él sea como la aurora, que vaya creciendo, que vaya, que vaya aumentando su fe, su amor, su fidelidad por ti. Pero sobre todo lo más importante, que sepa que cuando te es fiel a ti, lo es fiel a aquel que lo creó y lo formó como vasija. Y aunque tu esposo te decepcione, porque muchas mujeres, muchas esposas sufren tantas decepciones de sus esposas. Y aunque tu esposo te decepcione una y otra vez más, pero puedes estar segura de que Dios siempre, siempre va a cumplir las promesas que él te ha hecho. Dios siempre va a cumplir. El mismo, ¿por qué? Porque el mismo hecho de ser mujer, estamos llenas de expectativas. Todos los días una esposa tiene expectativas de su marido y a veces él las cumple, pero otras veces él no las puede cumplir. Sin embargo, sin embargo, Dios sí las puede cumplir, ¿sí? ¿Y por qué el esposo no puede cumplir nuestras expectativas? Por ser un hombre imperfecto, al igual que tú. Nunca podrás asimplacer por completo todas tus exigencias. En parte porque algunas de tus exigencias son irracionales y en otras porque tu esposo no es Dios, sino que es un ser humano. Sin embargo, Dios no lo es. Los que acuden a él cada día con total dependencia para satisfacer las necesidades de su vida son las que descubren que en verdad se puede depender de él, se puede depender del Señor. ¿Acaso tu esposo, y esta pregunta es muy buena analizarla, ¿acaso tu esposo puede darte paz interior y darte lo que quieres? No, el esposo nunca podrá darnos todo lo que queremos. Podrá ayudarnos parte de lo que queremos, pero no todo. Y esto me llevó también a Génesis, recordando lo que, el enojo de Jacob, cuando Rebeca le dice a su esposo Jacob, dame hijos, si no me muero. Aquí vemos a Raquel, un prototipo de una esposa que solamente busca, busca que todo, busca depender de su esposo, busca depender del hombre que Dios le dio como compañero. Y no busca depender de Dios. Rebeca no podía tener hijos. Y ella, en lugar de buscar a Dios, de pedirle al Señor que le diera hijos, ella va a su esposo y le dice, dame hijos, si no me muero. Enojada, triste, decepcionada, llena de envidia, porque veía que su hermana sí era fructífera, ella no. Pero en lugar de buscar a Dios, pedirle al Señor que le diera hijos, ella va a su esposo. Y así hay muchas esposas. Hay muchas esposas que buscan, es a su esposo para que le dé todo lo que ellas quieran. Y dice la palabra que Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu diente? Yo no soy Dios. Y eso es, amada hermana. Nuestro esposo no es Dios. Solo Dios puede darnos todo lo que necesitamos. Solo Él puede darnos todo lo que queremos. También Filipense 4.6 nos habla que el Señor nos dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La palabra que nos enseña que tenemos que acercarnos es a Dios. Es decir, si mi esposo, yo veo que algo está mal, yo tengo que acercarme a Dios y pedir al Señor que lo cuide, que lo proteja, que lo aparte de cualquier peligro. Si yo, por ejemplo, necesito, qué sé yo, algo, y veo que para mi esposo es difícil, yo tengo que buscar. Es a Dios para que Dios obre mi necesidad. Por eso el Señor nos dice, no se inquieten por nada. Aquí nos llama el Señor a no inquietarnos. Aquí nos llama el Señor a que estemos tranquilas, a que estemos reposadas. No se inquieten por nada. sino que todas nuestras peticiones se las presentemos a Él con oraciones. Mira, Señor, mi esposo ha llegado tarde, Padre, Él me ha dado esta explicación, pero Tú lo sabes todo, Señor. Cuídalo, protégelo, apártalo del peligro, apártalo del mal, y luego dale gracias. Dale gracias a Dios por tu esposo, por la vida de tu esposo. Verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones, el tuyo y el de tu esposo, y sus pensamientos en Cristo Jesús. Solamente es Dios que puede darnos paz. Solamente Dios puede ayudarnos en nuestros pensamientos. Solamente Dios puede cuidar nuestro corazón. Mi corazón y el corazón de mi esposo. Solo Dios puede cuidar los pensamientos de mi esposo y mis pensamientos. Por eso tenemos que venir a Dios, no como Raquel, que fue a su esposo y le dijo, dame hijos y no me muero. Y Jacob le dijo, ¿soy yo acaso Dios? ¿Por qué? Porque solamente es Dios el que nos puede dar lo que necesitamos. Y él nos hace la invitación de que que no nos inquietemos, sino que más bien en toda ocasión, no solamente en una. Puede ser en la economía, puede ser en la enfermedad. ¿Sí? Ores al Señor. Ores. Y ruega a Él. Y luego, dale gracias. A eso nos llama el Señor. Y luego démosle gracias. ¿Sí? Y cuando yo le doy las gracias al Señor, después, después de que le he presentado mi petición, es ahí cuando Dios pone eso en mi corazón, ese entendimiento. y voy a tener la certeza y la seguridad de que Dios cuidará de mí y cuidará de mi esposo. ¿Por qué? Porque, como dije, Dios sí puede. El apóstol Pablo también dijo que en todo y por todo, él dijo que he aprendido el secreto de estar saciado. ¿Sí? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todo. ¿Por qué? Porque la pregunta es aquí, ¿acaso tu cónyuge puede lograr que estés satisfecha sin importar lo que la vida arroje a tu paso? No puedes. Tu esposo no puede. Pero Dios sí. Por eso el apóstol Pablo, él decía, yo, yo esté en todo y por todo he aprendido el secreto. ¿Cuál era el secreto? De confiar en el Señor. Y una vez que confiaba en el Señor, él se sentía saciado. ¿Por qué? Porque lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En tu vida hay necesidades, amada hermana, que solo Dios, solo Dios puede satisfacer por completo. Y aunque tu esposo pueda saciar alguna de estas necesidades, al menos de vez en cuando, solo Dios puede saciarlas todas, completamente todas. Porque hay muchas mujeres, al igual que Rebeca, que Raquel, perdón, quieren tener hijos y a veces se enojan con el esposo porque no tienen hijos o viceversa al esposo porque su esposa no le da hijos. Sí, pero no tenemos que enojarnos con nuestro esposo ni con nuestra esposa. Tenemos nosotros que pedirle al Señor. Sí, porque Él va a sufrir todas nuestras necesidades. Tu necesidad de amor, tu necesidad de aceptación, tu necesidad de gozo, lo da solamente el Señor. entonces es hora de renunciar a depender de alguien o de algo para funcionar y sentirse realizada en todo tiempo. ¿Por qué? Porque solo Dios puede hacerlo y a medida que aprendes a depender de Él, debes hacerlo no a tu manera, sino que debes hacerlo a la manera de Dios porque muchas veces queremos las cosas pero hacerla a nuestra manera. Sí, así queremos hacer las cosas a nuestra manera. Hay una necesidad real de amor y paz y suficiencia. Nadie dice que no deberías detenerla, nadie dice. Sí, pero en lugar de conectarte a cosas que en el mejor de los casos son inestables y que están sujetas a cambio, por ejemplo, tu salud, por ejemplo, el dinero, incluso el afecto a las mejores intenciones de tu pareja. Lo mejor es conectarse con Dios. Es lo único que en tu vida puede traer gozo y lo único que nunca, nunca cambia. Su fidelidad, su verdad y las promesas son para aquellos que vienen o para aquellas que vienen a él y permanecen en él y que están buscando todos los días su presencia. el Señor es nuestra única razón para hacerlo porque del viene nuestra provisión y si no lo hacemos es porque en realidad no confiamos en el Señor. Si no lo haces porque en realidad no confías en Dios y crees que no va a poder proveer lo que necesitas. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor en el Salmo 37.4? Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Me encantó, me gustó mucho este, esta versión de la Biblia de la Biblia de la Biblia en el Salmo 37.4 dice, entrégale a Dios tu amor, el amor que tienes por tu esposo, entrégaselo al Señor y dice la palabra y Él te dará lo que más deseas. Cuando lo buscamos, cuando lo buscamos primero, lo amamos primero, transformamos nuestra relación con Él y la prioridad principal viene siendo Él y Él promete proveernos lo que en verdad necesitamos y en realidad Dios es lo único, el único que falta para saciarnos, para saciar nuestra sed. una vez Jesús, nuestro amado Mesías, habló con una mujer samaritana junto a un bus. Ella había intentado tantas veces satisfacer sus necesidades por medio de una serie de relaciones fallidas. con su vida y su cántaro vacío, había llegado a este lugar, al lugar del pozo de Jacob, quebrada y endurecida, pero aún así con una necesidad desesperada. Sin embargo, en Yeshua encontró lo que Él dijo que le daría, el agua viva. Y eso lo encontramos aquí en Juan capítulo 10, capítulo 4, perdón, verso 10, que dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Esta mujer, la samaritana, era una mujer que estaba quebrada, era una vasija que se había roto, era una vasija que estaba quebrada, con tantas relaciones fallidas, con un corazón endurecido de tanto dolor y con una necesidad desesperada de que alguien ayudara. Por eso es que el Señor le dice, si supieras lo que Dios puede dar, si supieras lo que Dios puede dar, y es lo que te dice a ti, amada mujer, que supiera lo que Dios puede dar y conocieras al que te está hablando en esta noche. Jesús le estaba ofreciendo a esta mujer una provisión abundante que no era solo para saciar su sed temporal, Lo que le ofreció de beber fue una refrescante y permanente satisfacción del alma. Por eso le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva si conocieras. dos cosas que ignoraba la samaritana era primero el don de Dios y segundo que él era el dador. El don era el agua viva, símbolo del espíritu, símbolo del espíritu santo, y el dador era el mismo Jesús. Por eso le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, si conocieras el don de aquel que te dice, dame de beber, si conocieras al dador. ¿A qué nos está llevando aquí nuestro amado Mesías? A que le conozcamos a él. El Señor dice, mi pueblo pereces porque le faltó el conocimiento. En Isaías 12, 3 dice, y sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Jesúa es la fuente de la salvación. El don es el agua, el don es el espíritu, el don es el santo espíritu de Dios. Por eso es que le dice a las ventanas, si conocieras, si me conocieras, el Señor quiere que tú le conozcas. El Señor quiere que tú sepas que él es el dador también el también el Señor pues en Juan capítulo 7 verso 35 él exclamó ahí dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba. Este está este llamado es para todo aquel que tenga sed, que tenga hambre, que quiera saciar su sed él es esa agua, esa agua viva es mí, el dador es Yeshua, él es quien concede el agua viva, el dador del espíritu, el que transforma, el que restaura vidas, hogares, aunque estén agrietados, aunque estén rotos, quebrados como vasija, él dijo que nada hay imposible para Dios, para Dios todo es posible, el donde Dios se identifica con Dios mismo y se da en Yeshua, en su Hijo y eso es lo que está a tu disposición cada mañana, al amanecer y cada noche antes de acostarte, sin importar quién sea tu esposo o lo que haya dicho, él está a tu disposición, el Señor manda que no nos enfoquemos en los errores de nuestro esposo, porque cuando nos enfocamos en los errores de nuestra pareja, entonces nos olvidamos de quién realmente nos puede ayudar, no podemos ver esa mano que está extendida y que está a nuestra disposición, en cada mañana, al anochecer, bueno, en todo tiempo, al amanecer, al acostarnos, está ahí, entonces es importante que examines con honestidad tu relación, porque tengo conflictos con mi esposo, porque siempre andamos como disgustados, como andamos como enemigos, tratando de irnos cada día que nos, cada momento que nos vemos, pregúntate si tus conversaciones, decisiones y actitudes y tratos hacia tu esposo, pregúntate si la estás infiltrando, a través de alguna pequeña grieta que no hayas cerrado por completo y pídele a Dios que te ayude a cerrarla, tal vez puede ser de tu antigua vida, de tu vida pasada, tal vez puede ser de tu infancia, tal vez puede ser que tu vacíjase sagraditud durante la relación, pide al Señor que que te ayude, que te la cierre por completo, Dios es tu provisión y está a tu disposición cada mañana, al amanecer, a cada noche, antes de acostarte, está a tu disposición, Dios es todo lo que necesitas, Él es tu ayudador, tu sanador, tu restaurador, en Él estamos, todas estamos completas, nuestros hogares están completos en el Señor, solo en Él y por medio de Él llegaremos a alcanzar el diseño de la mujer guisimosa, solamente a través de la presencia del Señor, recordemos que apartadas de Él, separadas de Él, nada podemos hacer, no podemos hacer nada bueno, ni podemos nosotros recibir nada bueno, porque lo que vamos a dar es malo, lo que vamos a recibir también es malo, porque está fuera de la voluntad del Señor. y hasta aquí llega este reencuentro de este desafío con el tema 20, la próxima semana continuaremos con el desafío 22, que continúa casi igual, llevamos el mismo hilo, el amor es fiel, y el desafío para esta semana es en forma organizada aparto un tiempo para orar, sí, para leer la Biblia y te animo a que comiences leyendo proverbios, el libro de proverbios está lleno de mucha sabiduría y puedes leer un capítulo, un capítulo al día, este libro tiene 31 capítulos, es decir, tiene una provisión para un mes, o leer los evangelios, leer un capítulo de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, cuando lo hagas, sumérgete, cuando estés leyendo, sumérgete en el amor y las promesas que Dios tiene para ti, en cada una de las que vas leyendo, andas rayando, sí, porque eso es sabiduría y esto hará crecer o te hará crecer más en tu caminar con el Señor, hará que tu relación con el Señor se profundice aún más y luego escribe aquí en tu cuaderno, el cuaderno que tenemos, el cuaderno de apuntes, cuando hayas completado el desafío de hoy y la pregunta es que queda para ti, ¿cómo crees o cómo crees que pasar tiempo a diario con Dios cambiará tu situación y tu perspectiva? ¿Cómo crees? Entonces, ¿cómo crees? ¿Cómo piensa? Anótalo aquí en tu cuaderno. Otra pregunta, ¿cómo puedes incluir más a Dios en tu día? O sea, ¿cómo puedes? Tienes que hacerte muchos pasos ordenando tu horario, ¿sí? ¿Cómo puedes incluir más a Dios en tu día? O sea, puedes levantarte, por ejemplo, este es un ejemplo, puedes levantarte más de mañana, más de madrugada a leer la palabra del Señor, a orar, a alabarlo. Puedes tomar una hora señalada, quise yo, no sé, orar por tu esposo, poner en las manos del Señor la vida de tu esposo. Pídele a Dios que lo cuide, que lo proteja, que lo guarde de todo mal. Pídele al Señor que lo aparte de cualquier mujer adultera fornicaria que quiera acercarse a él. Pídele al Señor que lo acerque con su cerco y pide al Señor que siga obrando a través de tus pensamientos y los pensamientos de él y que te conectes, que te pueda conectar junto con tu esposo. Dice el Señor que nada imposible para él, sea cual sea y como esté tu relación, para Dios todo es posible. Y quedamos con este versículo de Salmos 145 16 que dice abre tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. El Señor pues tiene su mano abierta para colmar de bendición a todo aquel que viene a su presencia a través de nuestro amado Mesías. Hasta aquí el estudio, así que vamos a orar amadas hermanas por este estudio, oramos. Amado Dios, te damos gracias eternamente y por siempre por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por poder en nuestro corazón, Señor, el ser unas mujeres desafiantes que buscan, Padre amado, que buscan tu sabiduría, tú conoces, Padre, cada una de estas vasijas que estamos delante de ti. Tú conoces la relación de cada una de las que estamos, Señor, con nuestros esposos, cómo están. Tú lo sabes todo, Señor. Por eso, en esta hora, yo te ruego, Dios, que obres en cada una de estas mujeres y en las mujeres que algún día, Padre, oirán este estudio. Escucharán, Señor, esta palabra que viene de tu corazón para reconstruir hogares, porque sabemos, Padre, que en estos días, oh, Señor, los hogares están sufriendo mucho, mucho, Padre, porque el enemigo de nuestra, de nuestra sal, el enemigo del matrimonio, de tu diseño, Padre, que es perfecto, ha venido a destruirlo, como dice Juan, capítulo 10, verso 10, que Satanás ha venido a matar, a robar y a destruirlo, pero gracias a tu bendita palabra, Señor, podemos ver, Padre amado, que tú llegas siempre a tiempo, que tú siempre llegas a tiempo con tu palabra, y que tú, Señor, obras en el pensamiento, en el corazón de tus escogidas para trabajar, y si es posible, Padre, para volver a formar, Señor, lo que ya se había perdido, lo desecho, Padre, porque como Señor dice tu palabra, nada imposible para Dios. Bendice, Padre amado, a cada una de estas mujeres, dale de tu sabiduría, dale, Señor, Padre amado, tu gracia, y dale la fuerza, Padre, para que, Padre, con tu poder, con esa, Señor, sabiduría, que solamente viene de ti, con ese coraje, Señor, que solamente proviene de ti, puedan, Señor, ponerse al frente para pelear por su hogar, para pelear, Señor, como mujeres sabias por su esposo y por sus hijos, Señor, mujeres restauradoras de portillos, gracias, Señor, porque sé, oh Padre, que tú seguirás obrando, trabajando, Padre, en cada uno de estos hogares, conforme son tus misericordias para con tu pueblo Israel, para con tus pequeñitas, Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Yeshu y por sus méritos, te damos eternamente las gracias a ti, porque sabemos, Señor, que tú eres el que obra, porque sabemos, Señor, que tú eres el que te manifiestas y sabemos, Señor, que todo está bajo tu perfecta voluntad, gracias, Señor, la gloria para ti, amén, amén.